los futbolistas sufrimos ahí en esa ida y vuelta que no sabe para qué lado se va a decantar pero bueno creo que hemos competido bastante bien en momentos hemos controlado el partido hemos sido dueño y bueno tenemos que aprender de los pequeños detalles y seguir creciendo la activación en defensa tiene que ser máxima la comunicación entre los compañeros a pesar del ruido del público de las ocasiones y demás tiene que ser continua y mucho más concentrado si cabe en las marcas en las vigilancias y en el que pueda que el hombre que pueda quedar libre al final jugador número 12 nos da nos da la vida en esos momentos y casi ganamos con la ocasión de baeza inclusive con jacobo que estaba un poquillo tocado y casi prácticamente con uno menos hemos tenido la última el equipo ha querido ha estado en todo momento en buenas fases del partido ha ido por el partido y bueno nos llevamos un punto ante un grandísimo rival un equipo con también aspiraciones a estar ahí arriba y bueno creo que el punto es bastante bueno la dinámica del partido te lleva al final el punto pues bueno es positivo siempre puntuar es bueno no siempre salimos a ganar pero no siempre se da las situaciones que nosotros queremos en el campo es verdad que la primera parte en ese pequeño detalle o no sé será un fallo de concentración o bueno es una jugada aislada no que prácticamente ellos no llega no no tienen ninguna ocasión y de irte al descanso con 1-0 que cambiaría la el partido nos vamos uno a uno y bueno pues al final ellos también juegan nosotros cometemos nuestros errores que para eso durante la semana pues pues lo corregiremos y con tres equipos de esta envergadura y de estos jugadores pues la mínima que tengan también te la van a enchufar si me he dicho me he visto bien la verdad que que ha arrastrado bastantes problemas durante la pretemporada después del partido del córdoba igual seguí no no encontraba esa estabilidad no de entrenamiento que no no había tenido continuidad arrastraba también anteriormente del año pasado estaba un poquillo resentido y bueno me veo fuerte me veo ahora mismo que que me han dado la oportunidad y creo que he respondido bien y nada me he encontrado a gusto los compañeros al final te ayudan mucho la dinámica del equipo hace que que vayamos todos todo hacia adelante y creo que en línea general hemos hecho un gran partido